...38, Andalucía Directo, que se va a ocupar, entre otras cosas, de estas. La gente que se encontraba adentro, quedaron estacionados en un tramo de escalera... ...que une la planta baja con la entreplanta y esa es la que cede hacia abajo. De estos momentos de euforia y alegría, se pasó a lo que pudo ser una tragedia... ...en tan solo unos segundos. Por lo visto que ha habido más de la gente que tenía que estar en el PAS. Conozco a una muchacha que se hizo un moretón en la pierna. Afortunadamente las personas heridas se recuperan en casa, los dueños del local... ...están bastante afectados y el establecimiento permanece cerrado. Se lo contaremos si será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Subió por la reja, se apoyó ahí también, otra huella. Se agarró, porque es Piedermann o Murciélago. Hizo así en la ventana, porque es fácil de abrir. Y le hizo la cortina, y la cortina como tiene abajo unos ganchitos que hace ruido... ...mi mujer muy ligera de sueño. Yo sentí una impotencia y una inseguridad increíble. Mi mayor temor, que mi hijo se hubiera despertado y hubiera bajado para abajo... ...no lo hace, pero podría haber ocurrido. ¿Qué te ponen las carnes de gallina? Lo que pasa es que tú dices, a mí no me va a tocar. La policía local de Chipiona los llama los Spiderman nocturnos. Os contamos todos los detalles de esta oleada de robos... ...y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. A sus 78 años, esta vecina de Villanueva del Rosario, Felicidad... ...sigue cada día al pie del cañón, abriendo su tiosco. Me doy mi casa allí, con mis cosas reclaillas, me vengo. Aquí tenéis el proyecto donde habéis participado. Como aquí podéis ver, Felicidad, aquí estás tú, aquí presidiendo... ...como ya decía, que estabas presidiendo. Tengo una panadería desde hace cinco años. Mucha hora, mucho tiempo y un poquito de ayuda que nos den... ...para nosotros es mucho. Y junto a otras mujeres del pueblo en Villanueva del Rosario... ...son protagonistas de esta exposición de fotos. Enseguida las recorremos y les contamos en qué consiste... ...ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Cuando vengo de convulgar por este suelo, voy temblando... ...porque ya nos hemos caído y hemos tropezado. Nos llaman las hermanas de Santa Isabel porque tienen un grave problema. Hacer frente al coste de rehabilitación, que son 120.000 euros... ...que nos llega a través de una denuncia por el deficiente mantenimiento de la portada. No la podemos ni desearla así, pero ni empezarla siquiera. Las hermanas están preocupadas por la denuncia y sobre todo por el estado... ...en el que se encuentra, por ejemplo, el suelo de la iglesia del convento. Un peligro, dicen, para ellas. Enseguida les vamos a escuchar aquí, en Andalucía Directo. Esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Para servirles no se nos puede quitar de la cabeza este sonido ni esta imagen. Es la anterior pareja del presunto asesino de María Isabel, la mujer asesinada este fin de semana en San Roque. Ha sido uno de los momentos más duros vividos en la concentración vecinal que hubo anoche en el campo de Gibraltar. Ella, mejor que nadie, comprendía el dolor de la familia de su vecina asesinada. Ella lo había denunciado varias veces por maltrato y todas las denuncias fueron archivadas. ¡Crimina! El presunto asesino confesó el crimen a un hermano que vive en Ceuta. Marina Romero estaba siendo vigilado por el protocolo para estos casos, pero finalmente nada pudo hacerse, ¿verdad? Pues sí, porque aunque su expareja, aunque María Isabel, que lo había dejado hace tan solo dos meses, no lo había denunciado, sí lo habían hecho dos parejas anteriores. Una de ellas, esa mujer a la que acabamos de escuchar, su exmujer, con la que estuvo dos años y medio y con la que tiene dos hijas en común. Ella, como habéis escuchado, decía que le había avisado a María Isabel, había avisado a sus familiares, había avisado a la Guardia Civil, pero que nadie le había hecho caso. Con María Isabel son ya siete las mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año aquí en Andalucía y sus hijos elevan a 24 el número de menores huérfanos en lo que va de año aquí en nuestra comunidad autónoma. Son muchas víctimas, como decíamos, dos denuncias que tuvo de dos parejas anteriores en 2014 y 2017 que fueron prescritas ya por el tiempo que había pasado. Ahora mismo María Isabel está siendo enterrada. Su presunto asesino está ahora mismo en dependencias policiales a la espera de pasar mañana a disposición judicial. Marina, conmoción en el campo de Gibraltar después de lo que ha ocurrido, porque por desgracia llovía sobre mojado. ¿Cuál es la reacción que han tenido los colectivos sociales, vecinales, los vecinos de San Roque después de lo que ha pasado ahí? Pues como habéis podido ver, ayer todo San Roque se echó a la calle. Ayer domingo por la tarde hubo una concentración en la que hubieron decenas de personas. María Isabel tenía 37 años, deja tres hijos, dos de una pareja anterior y otro también de otra pareja. Ninguno eran hijos naturales de su presunto asesino. Ella volvía a casa después de estar todo el día afuera y él parecía que la estaba esperando. Cuando volvió a casa la acuchilló e inmediatamente después llamó a su hermano que iba en Ceuta para confesarle lo sucedido y decirle que se iba a suicidar tirándose desde un piso alto del hospital de los barrios. Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió enseguida al domicilio de María Isabel encontrándola ya sin vida y otra se fue al hospital deteniendo a este individuo. Ahora mismo el Ayuntamiento de San Roque ha decretado tres días de luto y como decimos él está todavía en las dependencias policiales a espera de pasar a disposición judicial mañana. Escuchen esto. Con él porque creía, yo no creía a mi hija, creía a él. Porque era un tío simpático, era un tío que se podía hablar con él, tenía doble cara, tenía doble cara. Es que a ella no se le notaba que estuviera mal y... Ella siempre estaba... Tenía el bar este, lo llevaba ella, la madre llevaba de al lado. Una persona estupenda, una madre contra hijos, horrible. Tremendo. A partir de las 8 y 10 de la tarde en Noticias 2 tendrás más información de ese suceso. Vamos ahora a otro asunto. Una mujer de 21 años ingresada en prisión por maltratar presuntamente a su bebé de 15 meses. El padre, testigo de la agresión en plena calle, ha quedado en libertad provisional. La pequeña está hospitalizada. Ha ocurrido en Málaga. Donde sí ha habido un final feliz es aquí. Un niño de 6 años a punto de atragantarse con una golosina que se le había astascado en la garanta y que le impedía respirar. Agentes de la Guardia Civil de Huelva intervinieron para salvarle la vida una vez que se percataron a través de las cámaras de seguridad de la propia comandancia que una mujer corría descalza con un niño por la calle en sus brazos pidiendo auxilio. El niño estaba ya semi-inconsciente y después de las maniobras de reanimación consiguieron salvarle la vida. Pues nos alegramos de ese final feliz. Y en cuanto a los datos del COVID, estos son los de hoy. Andalucía registra este lunes un total de 290 contagios de coronavirus en 48 horas y no suma fallecidos, si bien el sábado se notificaron dos. Hay seis personas menos hospitalizadas y uno menos en las UCI. La tasa de incidencia se sitúa en 36,3 casos por cada 100.000 habitantes. Y como todos los lunes, son muchos los que piensan que parece que esto ha acabado. Miren ustedes lo que ha pasado en Córdoba. La policía de La Carlota ha iniciado un exhaustivo control de los aforos de los locales nocturnos porque en uno de ellos se han hundido las escaleras, literalmente, por exceso de peso. El otro se produjo con un incendio. Los heridos más graves ya están en casa. De estos momentos de euforia y alegría, se pasó a lo que pudo ser una tragedia en tan solo unos segundos. El susto tremendo. Fue fatal, fatal. Por lo visto que ha habido más de la gente que tenía que estar en el pan y la escalera que se ha derrumbado, no sé por qué. No tengo ni idea, vamos. Conozco a una muchacha que se hizo un moretón en la pierna, pero ya está. Ella estaba abajo, ¿dónde estaba ella? Ella iba subiendo la escalera. El Ayuntamiento de La Carlota ha mantenido esta mañana una reunión de urgencia. Y desde luego un punto ha quedado claro. A partir de ahora se controlarán mucho más los aforos para evitar incidentes de este tipo. Yo me enteré allá de eso y me alegre de que no hubiera pasado una grave y ya está. Lo primero, ante todo, desea una pronta recuperación a los heridos. Que en primera persona yo me trasladé también al propio hospital esa madrugada del sábado. Y bueno, estuve con la familia y también con los enfermos. Fueron dados de alta esa misma madrugada y tanto a ellos como al resto de afectados desearles una pronta recuperación. Por otro lado, también agradecer a todos los servicios de emergencia por su pronta actuación y la rapidez que estuvieron en el local. Esa misma noche se abrieron diligencias y se precintó el local. Todo apunta a un exceso de aforo. Esta mañana a primera hora se convocó la reunión extraordinaria con los técnicos municipales de urbanismo y también con policía local. La Estado de Policía Judicial también esta mañana a primera hora en este local. Para seguir instruyendo el expediente que se está haciendo conjunto con policía local y con guardia civil. Y todo apunta que notablemente se superó el aforo del local. Por lo tanto, la gente que se encontraba adentro quedaron estacionados en un tramo de escalera que une la planta baja con la entreplanta y esa es la que cede hacia abajo. Y por lo tanto, bueno, es consiguiente por los daños que han causado. Afortunadamente las personas heridas se recuperan en casa. Los dueños del local están bastante afectados y el establecimiento permanece cerrado. La Carlota es un pueblo muy tranquilo. Es verdad que en la posición que estamos estratégica viene mucha gente de fuera y hay que agradecernos. Pero es verdad que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de hechos y sobre todo, pues bueno, la esperanza de que no ocurrió nada más grave. Y sobre todo, bueno, es que también las primeras llamadas, que es normal y es lícito también, oye, porque de la gente que se encontraba allí, como bien criterio, pues todo el mundo llamó al 112. Si secar el techo se forma ahí el 2 de mayo. No fue este el único incidente en la noche del sábado en La Carlota. El sábado ha estado bien, ha estado bien entretenido. Bueno, a ver, en el otro estado, en una de las macetas que había en la terraza, pues se ve que alguno que tendría frío, tendría calentarse, digo yo. El ayuntamiento y la policía de La Carlota vigilarán, a partir de ahora, que se cumplan los aforos permitidos en este tipo de establecimientos. Volvemos a Córdoba más adelante porque hemos conocido de la muerte de un hombre de 90 años en el incendio de su casa. Pero antes pasamos por Chipiona, donde un ladrón tiene atemorizada a la población, un ladrón al que llaman el Spiderman de Chipiona. Porque se sube literalmente por las fachadas de las viviendas aprovechando la noche. La policía lo tiene identificado, pero no puede detenerlo hasta que no lo pille infraganti. Aprovechan la oscuridad de la noche e incluso escalan fachadas. La policía local de Chipiona los llama a los Spiderman nocturnos y ya han cometido varios robos en hogares como este. Llegó a altura de la ventana esta, que todavía está la huella aquí. ¿Esta es la huella de su zapato? Esa es la huella, también nos ha blanqueado, no nos ha dado tiempo. Subió por las rejas, se apoyó ahí también, otra huella. Se agarró, porque es Spiderman o Murciélago. Se agarró arriba, que ahora he puesto yo ahí una mallita con alambre para que no salte mientras que me hacen las rejas. Entonces subió el hombre arriba. La policía de mi mujer siempre la deja más o menos a media, porque le gusta la claridad. Entonces, claro, él no entró al barcón, sino desde afuera. Hizo así en la ventana, porque es fácil de abrir. Y le hizo la cortina. Y la cortina, como tiene abajo unos ganchitos que hace ruido, mi mujer muy ligera de sueño. Dijo, ¿qué yo? Del tirón. Él bajó, pum, 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 de corrido. Mi mujer dice que lo vio. Y salió corriendo para la izquierda. Y mi mujer, Juan, un hombre en habitación. Yo creía que estaba soñando. Menos mal que tu mujer se despertó, ¿no? Si no entran a la casa, están los niños, tú y yo, vamos, y vas a bajar el comedor. Que robar no va a robar nada, porque nosotros, ¿qué vamos a tener? ¿Y tu mujer cómo está? Mi mujer está fatal. Está fatal porque ni duerme ni nada. Y yo medio duermo también. Es que a mi sobrina, ahí delante, a 50 metros, hace dos semanas le entraron. Robaron lo que pudieron, nada. 50, 60 euros, un anillo de oro. Y bebieron un buchito de agua fresquita de la nevera. ¿Y encima se bebieron agua? De la nevera. El tío entró por la ventana de atrás y salió por la puerta principal. A madrugada entró por aquí y a la media hora salió por la puerta. Y bueno, pues tuvimos la mala suerte que nos robaron la cartera, mi mujer y el bolso. ¿Escuchasteis algo? No, porque por aquel entonces todavía hacía calor. Y claro, arriba con el ventilador puesto, pues no escuchas nada. Eso es mi mayor temor, que mi hijo se hubiera despertado y hubiera bajado para abajo. No lo hace, pero podría haber ocurrido. ¿Y tu mujer estaba embarazada que acaba de dar a luz? Sí, ella ha dado a luz el viernes pasado. ¿Que pase una cosa así? Pues imagínese, imagínese. Yo sentí una impotencia y una inseguridad increíble. ¿Uno duerme ya con unos abiertos? Claro, por supuesto, porque es que estuve por los barcones y pareció una araña el tío. Veo que tiene reja aquí abajo y arriba también. No, yo tengo reja en todo. Yo lo tengo todo. ¿No se fía? No me fío, pero desde un principio. Te ponen las carnes de gallina. Lo que pasa es que tú dices, a mí no me va a tocar. Con el miedo en el cuerpo, pero siempre con la cosita de decir... Lo cerramos todo bien cerrado. No te valen de nada, a la vista está. Llevamos que están por aquí en esta barriada, estamos ya más o menos al acecho siempre, claro, con el miedo. ¿Ha habido ya varios robos? Efectivamente, ha habido varios robos en esta zona y dos de ellos han conseguido entrar habiendo personas dentro. Se trata de un vecino ya con nombre y apellido, sabemos quién es, hemos hablado con él, pero el problema es que hay que cogerlo justo en el momento y lo cual es bastante complicado. ¿Y por ahora qué consejos le dais a la ciudadanía? Lo que solemos hacer todos, cerrar puertas y ventanas, que aquí como somos muy confiados, pues a veces las partes de arriba no las cerramos correctamente. Y bueno, ahora que llega el frío, pues cerramos completamente puertas y ventanas y es lo principal para estar tranquilos. ¿Y seguís vigilando? Sí, seguimos vigilando, seguimos vigilando. Ha cesado, al parecer, ha cesado tanta información, tanto revuelo mediático, ha cesado, pero seguimos en ello. Bueno, pues ya veremos qué pasa con ese Spiderman de Chipiona. También les contamos hoy que ha muerto una persona y varias han resultado heridas en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido esta mañana en una carretera comarcal de Jerez. En el suceso se han visto implicados un autobús y dos turismos, uno de cuyos conductores, un varón de 40 años, fallecía casi en el acto. Su cuerpo tuvo que ser escarcelado del vehículo por los bomberos. En el autobús viajaban unas nueve personas que no han resultado heridas, pero que han tenido que ser atendidas por episodios de ansiedad. Continuamos. Venía una cosecha preciosa, pero yo creo que el 50% de la cosecha se ha estropeado. El tiempo, no la llovió lo suficiente, vamos. Lo que hacen es coger la que está mala, porque siempre algunas se pasan. Es una castaña totalmente ecológica, biológica, sin ningún tipo de tratamiento. Solo en esta empresa de Galaroza reciben al día más de 10.000 kilos de castaña y es que sigue siendo el producto estrella en los meses de otoño. Se lo cuento aquí, en Andalucía, directo. Saber que estás en Almería ya se respira agricultura. Salimos con nuestro estudio y tenemos mucho trabajo. Son el futuro de nuestra agricultura. Se forman como técnicos agrícolas en la Escuela Agraria de Vica, referente en Andalucía. Puedes dedicarme al control biológico, si puede ser. Da mucha salida en empleo. Almería es la segunda provincia española donde más ha bajado el paro en octubre y lo ha hecho gracias a la agricultura. Se lo contamos en Andalucía Directo. Muchas cosas que contarles todavía. Paramos a continuación en el convento de Santa Isabel de Sevilla. Recordarán ustedes esas monjas que estaban en la parte de arriba la semana pasada en un desfile de modelos que se desarrollaba precisamente en su centro conventual. Bueno, pues han emprendido una campaña para recaudar fondos para reparar su fachada que corre riesgo literal de derrumbe. Todo esto respondiendo a una denuncia que les llega a las monjas de una asociación de la ciudad. El caso es que no tienen dinero para arreglar la fachada porque sus ingresos van a ayudar a mujeres y a niños en riesgo de exclusión. Quieren ofrecer un comedor, un ropero social. A eso es a lo que se dedican las monjas y para eso recaudan dinero. Por lo pronto, para arreglar la fachada lo tienen complicado. Escuchen lo que nos han dicho en el siguiente reportaje. No la podemos ni desearla así, pero ni empezarla siquiera. Porque cuesta muchísimo dinero y no podemos, no nos atrevemos a hacer una cosa así. El problema que se le presenta a este convento está justo en esta fachada por una denuncia, Enrique, que llega por el mantenimiento de la misma. Así es, la fachada, la denuncia llega por un mantenimiento deficiente de la fachada, que es verdad, una fachada renacentista, documentada obra de Vandelvira con el bajo relieve de Ocampo. Pero bueno, la realidad de la congregación es que sus recursos están destinados al 100% para la actividad social. Me dicen que las hermanas van andando siempre con muchísimo cuidado. Yo la primera cuando vengo de convulgar por este suelo voy temblando porque ya nos hemos caído y hemos tropezado. Y con la gente nos da mucho susto. Cuando entramos a la iglesia, pues la verdad, tenemos que venir con mucho cuidado, pues ya, fíjense como yo estoy, con el bastón, ya no puedo moverme con facilidad y salir a la calle tampoco. Entonces, nos da mucha pena ver la portada de la iglesia, lo majestuosa que es y lo extraordinaria que es esa portada, ese bajo relieve tan bueno que hay ahí. Nos da pena que no esté en condiciones para que lo puedan ver, disfrutar las personas que vengan ahora, los que nos sigan a nosotras que ya hemos disfrutado. Aquí se desarrollan varias actividades, hogares de menores, hogares de mujeres, reparto de bocadillas y un ropero social. Y la congregación realmente no tiene recursos para hacer frente a la rehabilitación de la fachada. Hermana, y entre otras razones no hay dinero porque la principal preocupación de esta congregación son las labores sociales y ahí van destinados todos los fondos. Pues sí, los ingresos que tiene la comunidad van destinados a la atención de los menores que tenemos, tenemos las mujeres acogidas con niños o también vienen embarazadas de gestación y ellas también tenemos que atenderlas. Ya se ha hecho el estudio, existe una licencia de obra, pero falta el dinero. Bueno, efectivamente, ya se ha dado el primer paso, hemos presupuestado lo que era la intervención, ya está todo en marcha y ahora necesitamos que podamos afrontar definitivamente los dos proyectos. Se está llamando a muchas puertas, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, pero es fundamental la colaboración de la gente. ¿Cómo podemos ayudaros? Pues sí, nosotros hemos hecho una campaña de micromecenazos a través de un código BISO, porque entendemos que toda ayuda es poca. ¿Están haciendo ustedes muchas actividades para recaudar fondos? Sí, sí, muchísimas, muchísimas actividades estamos haciendo. Pues ahora mismo tuvimos el desfile flamenco el pasado martes que fue de lujo. También hay gente que nos llama en un concierto, cualquier actividad la gente se apunta, porque es verdad que hay que hacer algo porque todo el dinero no lo alcanzamos a recaudar. Porque entendemos que toda ayuda es poca, entendemos que la administración nos hará un aporte económico, pero no total. Entonces la idea es sumar esfuerzos para que entre todos podamos restaurar este patrimonio que es de todos. Pues ya está planteada la cuestión, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en esta parte de Andalucía. Vamos en directo a esta hora de la tarde a Chipiona, no porque nos hayan dicho que han encontrado a la Spiderman, a la Spiderman, lo siguen buscando, sino porque queremos enseñarle cómo se visten de rojo de pascueros en este lugar tan hermoso en el que se encuentra Marina en directo. Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, Modesto. ¿Has visto qué rojo más intenso tienen ya las flores de pascua? Bonito, ¿eh? Mira, estos pascuelos que están aquí ya, que se están preparando para salir en muy poquito, porque ya me cuentan aquí en esta empresa de Chipiona, la capital de la flor cortada, que ya han dado salida a muchos, que la gente tiene muchas ganas de Navidad este año, y ya hay muchos que están cogiendo este tono tan rojizo que en nada están saliendo a la calle. Mira, le voy a preguntar, tenemos aquí a uno de los encargados de todo esto, que luego te lo voy a enseñar porque es impresionante, le voy a preguntar, ¿sólo aquí cuántos pascuelos podemos tener? 25.000. 25.000. Si quieres luego te lo enseño con más detalle, ¿vale? Porque hay varias variedades, tenemos que saber los consejos de cómo cuidarlo para que no dure, porque nos puede durar muchísimo tiempo, ¿eh? En un ratito, Modesto, quédate, no te vayas que luego te lo enseño. A esto luego le ponemos música de Navidad de fondo y ya parece que estamos en diciembre, ¿verdad? Falta poco. Vamos a pasarnos, mientras se preparan los pascueros, para el siguiente directo por Villanueva del Rosario, en Málaga, donde desde luego saben reconocer la fuerza de las mujeres del pueblo, ¿eh? Han organizado una exposición que merece la pena ver, no solo la exposición, sino los rostros que la protagonizan, ¿verdad? Porque es el tesón y es el trabajo sobradamente demostrado que son la base de esta sociedad. Mujeres rurales que pareciera que lo pueden todo. Vamos a conocerlas. Tenía 53 años cuando empezamos con esto, porque mi marido ya estaba malo y no había de qué comer. ¿Qué edad tiene usted ahora? 78 tengo. ¿Y sigue usted aquí al pie del cañón? Todos los días. Me doy mi casa allí con mis cosas arregladas y me vengo. Me voy a comer, como, paño otra vez y otra vez vengo. Yo hago lo que puedo. Hay días que no puedo hacer, no hago. Y el día que puedo hago lo que me da tiempo. Habría muchas mujeres a las que reconoces aquí, ¿no? Hombre, claro, desde el pueblo ya ves, mucha gente mayor, normal y de todas, pero hay, claro. Yo vivo aquí desde chiquitilla, vivía aquí en el barrio cerca y yo desde chiquitilla, chiquitilla he estado viniendo aquí, he estado, felicidad, atendiéndonos como, vamos, la mejor tendera del mundo, vamos. Me han dicho que este es también un poco un confesionario, ¿no? Sí, el confesionario de felicidades. Este lo que es el tos y la faldita solo en este. Lo monta el tos está en este color también. Soy Belén Croc, mi tienda es de ropa de mujer, todo de mujer, lo tengo. Cuesta trabajo y yo salir pa'lante, pero bueno, que yo me quiero seguir quedando aquí en el pueblo, no quiero salir fuera. Y se necesita reconocer la labor de la mujer trabajadora. Hombre, por supuestísimo. Sin ellas, imposible. Que sin ellas no. O sin vosotras, mejor dicho. Yo soy Ana, soy la directora de los centros de Aspromani. La misión de Aspromani es la inclusión social de ellos. Entonces hacemos muchas actividades de inclusión en la comunidad. Tres años llevo aquí ya en el centro. Oye, ¿y cómo es, por ejemplo, Ana o las otras monitoras que te atienden? Muy buena conmigo. ¿Yeray, qué edad tienes? Yo 17 años. ¿Y conoce alguna mujer trabajadora? Claro, mi madre. ¿Tu abuela? Mi abuela, también mi hermana, mi sobrina. Y por todas las mujeres trabajadoras, estas vecinas de Villanueva del Rosario se han convertido en protagonistas de una exposición muy especial. Bienvenida a Rara Residencia. Aquí tenéis el proyecto donde habéis participado. Como aquí podéis ver, hay felicidad. Aquí estás tú, aquí presidiendo, como ya decía, que estás presidiendo. Isa y Carmen, hijas de felicidad. Ahora que la veis aquí, delante de su foto, ¿qué se le dice a una madre tan trabajadora? Pues que se lo merece, que se lo merece, que es un ejemplo para nosotros y para muchas personas. Nuestra madre es dura, dura, dura. Le regañamos para que descanse, pero luego me he dado cuenta que ella es el único que sabe hacer. ¿Y cómo se ve felicidad en la foto? Muy bien. ¿Guapísima? Muy bien, muy bien. Soy estanquera y me eligió también, y contenta. Mucha hora, mucho tiempo y un poquito de ayuda que nos den, para nosotros es mucho. Los clientes de la frutería y de la carnicería, ¿qué les decimos? Que se pasen también por aquí. Hombre, que vengan aquí y que se dejen de comprar fuera, por favor. Tengo una panadería desde hace cinco años y nada, soy amiga también de Vero y vamos, me encantó que contara conmigo para este reconocimiento. ¿Han visto a tus niños en la foto? Sí, claro, mi niña encantada, que su mamá ha salido en una foto aquí en Rara Residencia. Quería reflejar que aquí hay muchas, en Villanueva del Rosario, hay muchas mujeres súper currantas, súper trabajadoras y un ejemplo para otras nuevas generaciones que vienen. Bueno, como tú, ¿no? Que también tienes este proyecto magnífico. Exactamente, tenemos una residencia de arte donde tenemos, ahora mismo tenemos dos artistas, una de Canadá y otra gallega, y donde viene la gente a trabajar y hace sus proyectos muchas veces vinculados con la gente del pueblo. Mujeres poderosas, vamos a dar un aplauso, ¿no? Además, si viene algún guiri lo va a entender, porque todos los carteles están en inglés. Bueno, saben ustedes que Almería ha sido la segunda provincia española en la que más ha bajado el paro en octubre. Entonces, probablemente esto tiene que ver con la apuesta que los jóvenes hacen por la agricultura. Nos interesa, sobremanera, por eso, hoy, enseñarles a ustedes los ciclos de formación profesional de técnicos agrícolas que se cubren enseguida. La industria auxiliar necesita jóvenes cualificados y ellos van a comprobarlo. Lo están comprobando, de hecho, de esta manera. La agricultura y su industria auxiliar han situado Almería como la segunda provincia española donde más ha descendido el paro en octubre. En la Escuela Agraria de Bícar lo tienen claro. El tema de cultivos de primavera, incluso, tendríamos que tener en cuenta utilizar sistemas para aumentar la humedad relativa dentro del invernadero. Yo vengo de Málaga, decidí apostar por esta escuela, ya que es un referente a nivel de Andalucía muy grande, porque da mucha salida en empleo. Yo, después de terminar este curso, voy a ir a la universidad, seguir con la ingeniería, porque en el sector aquí en Almería es de los que más fuertes están últimamente. Vengo de Madrid, vengo de un sector diferente a la agricultura, pero siempre me ha apasionado y elegí esta escuela porque solamente saber que estás en Almería ya se respira agricultura, solo con estar aquí. Paco, la agricultura sigue siendo el motor económico de la provincia de Almería, el motor laboral en esta Escuela Agraria de Bícar se sabe y se ha incrementado muchísimo la matriculación. Pues sí, la verdad que este año hemos incrementado 30 puestos escolares más, pero aún sigue habiendo gente que se queda en la calle. Pues el año pasado terminaron alrededor de 130 a 140 alumnos y a día de hoy no tenemos ningún alumno que venga a ocupar las demandas de trabajo que tenemos aquí en Secretaría, en nuestra bolsa de trabajo. O sea, que todos están trabajando. Todos trabajando, han seguido estudiando. Mi familia es agricultora, yo soy nieta de agricultora, hija de agricultora y hoy es agricultora. Bueno, tú estás en el grado superior, terminas el año que viene, pero a mí me han dicho que ya tienes trabajo prácticamente. Sí, es la suerte que tenemos aquí en la Escuela Agraria de Bícar, que salimos con nuestro estudio y tenemos mucho trabajo. Yo vengo de familia agricultora, me he criado en Trinvernadero, decidí estudiar otra cosa y luego con el tiempo me di cuenta de que lo que a mí me gustaba realmente eran las plantas. Y bueno, mi futuro espero que sea mucho trabajo, poder dedicarme al control biológico, si puede ser. Además que mis padres se han dedicado a la agricultura y mi agüero también, o sea que hay un periodo largo de agricultura intensiva a tope, aunque han cambiado las cosas bastante. En grado medio suelen controlar la explotación en la agrícola, toda la producción. Son productores. Son productores. Son productores. También la industria auxiliar les contrata para trabajar en sus almacenes en diferentes puestos de responsabilidad. Grado superior ya es distinto porque saben gestionar la explotación. Pueden trabajar como técnicos asesorando en campo y sobre todo en la industria auxiliar, en casas de investigación. Pues a mí me gustaría dedicarme a asesorar en campo, técnicas agrícolas. La agricultura es el motor económico de Almería, un sector en continua evolución por el que apuestan cada vez más jóvenes andaluces que ven en él una importante salida laboral. Nos alegramos, nos alegramos de que se vea ahí salida y esperanza porque los jóvenes de verdad que lo necesitan. Y es bueno orientarles en los campos en los que hay salida más o menos asegurada. Esta viene siendo una de ellas. En unos minutitos les contamos otra. Pero mientras, vamos a celebrar esto. Este es el mejor queso del mundo y no lo decimos nosotros, lo dice un jurado de los Oscars de los quesos. Hueso de aceituna de aquí de nuestra tierra, de la provincia de Jaén. Que es una empresa, carboniza, tritura y lo convierte en el polvito que nosotros ponemos en nuestro queso. Totalmente abrumados porque realmente eso nunca lo habíamos pensado, tener el Oscar del queso en nuestras manos. Se llama Olaviria, se fabrica en Guarromán y en unos minutos les contamos su secreto aquí en Andalucía Directo. Merece la pena, porque es un concurso muy pero que muy importante. Seguimos en los campos de nuestra tierra comprobando la satisfacción de empresarios y trabajadores en la recogida de la castaña. Hoy estamos en la sierra de Huelva, donde la castaña se ha convertido en uno de los grandes iconos del parque natural de la Sierra de Aracena y de los Picos de Aroche, donde saben ustedes que nosotros morimos. Vamos allá. Venía una cosecha preciosa, pero yo creo que el 50% de la cosecha se ha estropeado. ¿Por la falta de lluvia? Por la falta de lluvia, claro, al no llover, por la falta de lluvia y el calor que hacía, si hacía un calor del mes de septiembre o de agosto. El primer año era increíble, sacábamos 40, 42 sacos, digo, madre mía. ¿Y este año? Este año vamos poquillo, se nota y además que está muy picada, muy estropeada la verdad, el tiempo nos está perjudicando. María José, ¿cuántas castañas se reciben aquí al día? Pues alrededor de unos 10.000 kilos pueden entrar al día del campo. Llega desde el campo en saco, la echamos en palo y ahora una vez que están en los palos, la subimos hacia aquí, que es la primera fase de la nave. Ahí atrás cogemos la castaña, que es más pequeña, y la desechamos. Y ya pasa a estos contenedores, que es la castaña que realmente vamos a utilizar ya para el consumidor final. Esta máquina es una esterilizadora, la castaña está sobre 30 minutos dentro, a una temperatura de 50 grados. Y de ahí continúa, de ahí continúa hacia la máquina que está al final, que es, abajo son unos ventiladores que la secan y arriba es un calibrador que lo que hace es clasificarla por tamaño. María José, ¿y después de la fase de calibración, a dónde van? Las castañas, después de estar calibradas, las llevan a la cámara de refrigeración durante unas 24 horas. Y ya después de ahí, pues se cogen para elaborar los pedidos que tengamos. ¿Que es donde estamos ahora? Que es lo que estamos haciendo ahora. Ya lo que hacen es coger las que están malas, porque siempre algunas se pasan. Entonces, en un lado de su banca echan la castaña rajada, que es la que tiene una raja, que se vende a los tostadores y al mercado que vemos en la calle, vamos. Y después en el otro, pues echan el resto de agujeros, las que están picadas y las que son cucharetas, que son castañas que están más secas y arrugadas. De aquí nosotros la apartamos y de aquí ya luego la envasan. Jesús, ¿y todas estas castañas de la sierra dónde van? Pues mira, esta es la parte final ya de todo lo que es la cadena que tenemos aquí. Y vamos a casi todas partes, Centro Europa, Mercado Nacional, trabajamos mucho con Mercamadrid y con Mercabarna, Inglaterra, Canadá. ¿Qué tiene esta castaña de especial? Ah, pues lo mejor de todo es que está en Huelva, ¿no? Es lo mejor de todo. Que está dentro de un parque natural, es una castaña totalmente ecológica, biológica, sin ningún tipo de tratamiento. Y creo que tenemos aquí un fruto bastante bueno, vamos. Y es que aunque no atraviesa este momento, la castaña de nuestra sierra sigue siendo, por su tamaño y calidad, uno de los productos estrella en los meses de otoño. Con nuestro A, los productores de castaña, a pesar de que este año la cosecha se esté viendo mermada, tal y como acabamos de comprobar. Vamos en directo ahora a Málaga, ahí se encuentra Juan Carlos con un diseñador que ha revolucionado la alta costura, que vive lejos de aquí, pero que lleva toda la vida veraneando en Marabella, ¿verdad Juan Carlos? Pues sí, prácticamente se siente de Marbella, por eso su colección y su, digamos, la sede física de su trabajo la tiene en este lugar. Y por eso estamos aquí viendo esta colección que es una auténtica maravilla, él es Marcos Villafruela. Quédense con su nombre porque ha causado furor en la Fashion Week de París, de donde acaba de llegar prácticamente hace pocas semanas. Y con una colección de verdad preciosa. Hemos venido a un lugar increíble porque nos hemos colado en una sesión de fotografías. Fíjate que ahora mismo aquí están haciendo estas fotografías a estas chicas tan guapas y con esos vestidos espectaculares. Y en un ratito, en nada vamos a hablar con Marcos para que nos cuente en qué consiste esta colección, el trabajo que él hace y por supuesto lo que se ha vivido en París. Mira qué bonito todo lo que te estoy mostrando, es que el entorno, las modelos, todo es fantástico. Qué elegancia. Bueno, enseguida nos cuentas todo lo que falta por ver por ahí. Vamos ahora a Chipiona con Marina, que hoy está grabando la película Entre Pascueros. El albur, ¿no? El ingrediente estrella de esta sopa de tomate con albur es el pescado. Hay que decir que estamos aquí en Chipiona, como decimos, en la capital de la flor cortada y que ya todo este invernadero está lleno. Recordamos, Cristóbal, que es el encargado de aquí, ¿cuántos pascuelos tenemos ahora mismo? 25.000 pascuelos. Fíjate, 25.000. Vamos a contarle a la gente para que sepamos un poquito más sobre esta flor de pascua. ¿Cuándo empieza a cultivarse? Sobre el mes de junio más o menos, junio-julio y ahí vamos plantando varias variedades. Ah, porque eso te iba a decir, modesto, mira, te voy a enseñar una cosita. Aquí están todas estas rojas y aquí hay algunas que verás que son más verdes. Pues esto es porque son dos variedades diferentes, ¿verdad, Cristóbal? Son dos variedades diferentes para que a la hora de venderla tengamos, no todas vengas a la misma vez. Claro, estas tardan un poquito más, ¿no? Un poquito más, empezamos a vender estas y cuando se acaba esa, pues empezamos con estas. Bueno, ¿y cuándo empiezan ya a recolectarse? ¿Cuándo empiezan a salirle este robo tan intenso? Pues ahora en el mes de noviembre hemos empezado ya a vender las primeras. Con el frío, ¿no? Empieza con el frío un poquito, los días se acortan y entonces empieza a florecer y empieza a ponerse rojo. Bueno, vamos a ver ahora, para todos aquellos que vayan a comprar, que les vayan a regalar, que vayan a tener una maceta de esta en su casa ahora en estas navidades, ¿consejos para que se mantengan bien? Pues una vez que esté en casa es muy importante que no le falte el agua, que tampoco es mucho exceso, pero que sí que... ¿Esto es de sol, esto es de exterior, de interior? Esto es más de interior o fuera a la sombra, fuera a la sombra o en interior. Y tiene que tener agua que nunca se llegue a secar lo que es la turba. ¿Cuántas veces la regamos entonces? Pues entre dos y tres veces en semana. Si vemos que el clima hace mucho sol y si está más nublado, pues un par de veces en semana es suficiente. ¿El clima seco, se hace un poquito de levante? Pues tres veces, tiene que ser o incluso cuatro si vemos que la turba se seca mucho. Fíjate, ¿y estas flores a dónde van? Porque esto no se queda por aquí. Esto va a toda España y al sur de Francia. La gente encanta con la flor de pasco. La verdad que sí, esperemos que siga vendiéndose, que es una cosa que es muy bonita y alegra mucho la casa. ¿Cómo ha sido este año la cosecha? Pues ha sido, bueno, ha estado buena, pero ha hecho mucha calor y ha sido más difícil cultivarla. Pero al fin y todo, pues vamos. Pues tráete algo, tráete algo. Hasta que no viene el frío, no empiezas, pues... Yo creo que me voy a llevar alguna, ¿eh? Para ir aprendiendo ya a la oficina y una para casita. Hombre, que esto ya da un espíritu navideño, modesto, que te da otra energía, ¿verdad? Y ya un poquito las navidades, un poquito el... Oye, y que puede durar hasta verano si la cuidamos bien, incluso hasta el año que viene, me dice Cristóbal, ¿eh? Doy fe. Así que ya sabe, a mimarla. Y esto que viene a continuación también hay que mimarlo y sobre todo degustarlo. Es uno de los mejores quesos de cabra del mundo. Así lo aseguran los que le han premiado. Estamos en Guarromán, en Jaén. Un queso revestido por una fina capa de hueso carbonizado de aceituna. Toma ya, ¿eh? Todo un invento que ha resultado el ganador entre más de 4.000 quesos procedentes de 48 países. Conocemos a la joven pareja que, con ascendencia que será, lleva cuatro años haciendo esta maravilla. Aquí donde lo ven es el mejor queso del mundo. Se llama Olaviria y en sus ingredientes está el secreto que lo hace único. Hueso de aceituna de aquí de nuestra tierra, de la provincia de Jaén. Que es una empresa, carboniza, tritura y lo convierte en el polvito que nosotros ponemos en nuestro queso. Pero tú me decías que no es el ingrediente principal, que hay uno más importante. El más importante es la leche de extrema calidad de nuestras cabras de raza malagueña que están felices en la montaña pastando. Paco, una leche de unas cabras que también forman parte del negocio familia. Sí, claro. Las cabras actualmente las cuida mi hermana y están allí en la sierra, sur de Barra Peña de Jaén. Porque allí la zona es muy buena de pastos, de retamas, quejigos, encinas, comen también bellotas. Y todo eso le da cualidades positivas al queso. Que es el mejor queso del mundo no lo decimos nosotros. Lo dice el jurado de lo que viene a ser como los Oscars de los quesos. Olaviria ha sido seleccionado como el mejor entre más de 4.000 quesos de todo el mundo. Silvia, ahí estás colocando lo que sería un Oscar, el Oscar de los quesos. ¿Cómo se siente una persona cuando pone ese Oscar en la estantería? Pues abrumados todavía, totalmente abrumados porque realmente eso nunca lo habíamos pensado, tener el Oscar del queso en nuestras manos. Y hemos llegado con él a nuestra humilde quesería y un orgullo enorme. ¿Vienen a buscar el queso del premio? Sí, sí, sí. Hemos estado en Úbeda y en Baeza y ha dado la casualidad que hemos visto la noticia y entonces nos hemos pasado por el queso. Hemos venido con el propósito de comprar el queso que ha sido premiado como el mejor del mundo y no lo hay. Pero bueno, nos llevaremos otro que nos va a gustar igual, seguro. ¿De dónde viene? Pues nosotros venimos de Madrid. Silvia, llevamos cinco minutos en la tienda y no para entrar siempre. Sí, esto es una verdadera locura. Desde que habéis ganado el premio me imagino que esto habrá sido un no para. Pues sí, mira, fíjate. El móvil no para. El móvil no para. Perdonadme, es un no para. Sí, gracias a Dios nos ha tocado con mucho esfuerzo la lotería del trabajo. Y ahora después de esta avalancha, ¿qué? ¿Vamos a producir a gran escala o qué tenéis pensado? Pues esa pregunta es buena. Es buena y es una pregunta para reflexionar. Un antes y un después en nuestra vida profesional, eso está claro. Pero nuestra esencia fue, es y seguirá siendo la misma. Somos una quesería pequeñita, transformamos la leche de nuestro ganado en pastoreo. Así concebimos la empresa y así la seguiremos. Por ahora no lo busquen. Está totalmente agotado, ya que en la quesería siguen con la resaca de los Oscars. Nosotros nos conformamos imaginando su sabor. La vidia te puede recordar al sitio donde pastan los animales, a esa retama, es un poquito el amargor, notas muy sutiles de nata, es muy fundente al paladar, muy cremoso. La corteza que, por supuesto, de este queso y de todos nuestros quesos artesanos es comestible. Te puede recordar ese regusto a setas, champiñón. Rico, 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 rico. Qué buenos quesos tenemos en Andalucía, ¿verdad que sí? Y qué buenos diseñadores, qué buena moda de la que nosotros nos ocupamos aquí. Nos encanta promocionarla porque también hay que presumir de creadores, de los que viven aquí o de los que son de aquí. Es el caso del que hoy nos acompaña en Marbella, Marcos Villafruela, 26 años, que vende vestidos de 20.000 euros. Juan Carlos, mírame uno. Pues sí, de Marbella al mundo, porque yo creo que va a conquistar, está conquistando ya el mundo de la moda, este joven de 26 años, de Miranda de Ebro, pero marbellí de corazón. Sí, desde luego. Nací en Miranda de Ebro, sí, pero la verdad que parte de mi educación ha sido en Marbella, he veraneado aquí desde que era muy, muy, muy pequeño. Y la has elegido para trabajar. Sí, exacto. Y como fuente de inspiración incluso, ¿eh? Para algunos diseños. Incluso, diseños, la naturaleza, la luz, el color, todo. Qué barbaridad, Modesto. El nivel de los vestidos que estamos viendo ahora mismo son tremendos, hasta el punto de que en la Fashion Week de París, pues la habéis petado, como se suele decir. Sí, bueno, nos seleccionaron para cerrar la pasarela, que cuando cierras una pasarela es, seleccionan como la mejor colección, ¿no?, del evento. Oye, cuéntame qué estamos viendo ahora mismo, porque estamos viendo unos vestidos preciosos, unos tejidos. Pues aquí estamos viendo, es parte de la colección Kokoro, es un vestido de órganza de seda natural y lleva un top de pedrería y órganza de seda y algodón en el interior. Este, es más, es un look de invitada. No pertenece a la colección, pero está hecho para París. Fíjate qué delicadeza en los tejidos. Vamos a ver también otra chica que está bajando también por las escaleras. Hemos cogido un entorno precioso también, ¿eh? Sí, sí, claro. La villa, la casa, se presta mucho a esta colección. Desde luego, es un sitio espectacular. Y cuéntame, porque claro, para llegar donde estás ahora, me imagino que te ha costado muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, era tu sueño. Muchas horas de trabajo. Yo siempre he querido ser arquitecto. Yo empecé otra carrera, no tenía nada que ver con el diseño, pero poco a poco hice haciendo mis pinitos, ¿no? Como se suele decir. Y poco a poco, pues fui creando lo que es hoy en día Marcos Villafruela. Base de esfuerzo, de trabajo, de aprender de todos los errores que voy cometiendo, pero de momento creo que voy por buen camino. Oye, Marcos, estamos viendo aquí distintos diseños, ahí estamos viendo también que están maquillando. Estamos en una sesión modesto de shooting, se llama, ¿no? Exacto, exacto. Que se hace en una sesión como esta. Pues se sacan diferentes colecciones o diferentes fotos con fotógrafo, estilismo, maquillaje, peluquería. Ajá. Un grupo de personas en el que llevamos a cabo una sesión de fotos. Preparándolo todo porque ya ha triunfado en París, como aquel que dice, pero es que ahora te quedan nuevos retos. Te vas a Dubái. Más países, sí. Estamos preparando un evento en Dubái. Y ya no solamente un desfile allí, pero sino una venta también privada, ¿no? Para conocer más clientes y abrir un poco el mercado. Abriendo mercado, abriendo mercado. Abriendo mercado, exacto. Vente por aquí Marcos, porque pasa por aquí Modesto, te vamos a invitar a pasar a este saloncito donde también otro marco. El fotógrafo está en mitad de esta sesión de fotos. Ahí tenemos un pantalón de tul con una camisa que las vamos a sacar ahora nuevas de organza de seda natural en la web. Y son de la colección de invitadas. Es un pantalón de tul con bordados. Y que queda muy arquitectónico, ¿no? Muy bonito en el cuerpo. Con transparencias, como podemos ver, se puede colocar un bodie, se puede colocar cualquier cosa dentro para que quede elegante. Oye, ¿te han comprado ya vestidos? ¿Están saliendo ya clientes? ¿Cómo va la cosa? Sí, sí. Bueno, yo empecé aquí en Marbella hace un año y medio aproximadamente. Con la marca llevo no mucho más tampoco, con un año y ocho meses o nueve. Pero sí, aquí tengo muy buenas clientas en Marbella. Y disfrutan de la moda y de los diseños que yo hago. Y me llaman, oye Marcos, tengo un evento la semana que viene y quiero un vestido para ayer, ¿sabes? Te lo piden para ayer. Sí, muy contento, la verdad. Oye, 26 años, ¿eh? Pero hablas con una seguridad, con una entereza ya que parece que llevas en el mundo de la moda. Bueno, claro, es que tu sueño, tú empezaste muy jovencito. Vamos a pasar de nuevo al salón que están aquí las chicas. Bueno, vienen ellas para acá. Claro, tú, con 16 años ya me dicen a mí que tú ya te dedicabas a elegirte las tejidos, que te ibas con tus primeros sueldos a comprarlas. Sí, yo trabajaba en un hotel en Victoria los fines de semana, porque entre semana estaba estudiando en la universidad. Y con ese dinero que iba sacando, iba comprando tejidos para hacer aquella colección. La que tenemos por ahí, que es Steel Lives, que está inspirada en las pinturas de pintor Jaime Manrique, que tenemos por aquí. Y se aventó crepes de seda con un tuchor valenciaga de seda también. Y van pintadas a mano con pedrería. Magnífico. Sí, estudié diseño y luego he hecho un máster en dirección de empresas y MBA. Pues oye, Marcos Villafruela, talentazo, que lo tenemos trabajando aquí en Andalucía, en Marbella, con unos diseños tan grandiosos como estos. Enhorabuena y vamos a quedarnos con su nombre y con su cara. ¿Quién lo diría, verdad? Viendo lo que hace y oyéndole hablar, que tiene solo 26 años. Un joven con futuro. Y también futuro encuentran y buscan los que empiezan a iniciar sus estudios en la Escuela de Hostelería a la que vamos a continuación. La hostelería es un sector en el que no falta trabajo y tras la pandemia se necesitan más profesionales. Vean lo que están haciendo en la Escuela de Hostelería Castillo del Marqués en Valleniza, en Málaga. Rafa, para que no se agarre, ¿vale? Ahí. Yo soy de Nerja, de un pueblo bastante cerca, de aquí de Valleniza. La verdad que vi que estaba esta escuela y es bastante reconocida y decidí apuntarme porque es algo que de verdad me apasiona. ¿Sabéis que sois los chefs del futuro? Sí, la verdad que sí, la nueva generación, dicen. Estamos trabajando todos los días para ser los mejores y salir adelante. Y lo vais a conseguir. A ver cómo suena tu cuchillo. Pues yo he trabajado de camarero, he trabajado de cocineros, he trabajado en almacenes de frutas, en muchos sitios, la verdad. Y ahora te estás especializando en cocina. Sí, estoy casado, tengo dos niñas muy bonitas y pues quieren un trabajito un poquito más estable o tener un trabajo en un hotelito. Personalmente me gustaría seguir estudiando el de dirección de cocina del grado superior. Relleno una cantidad no excesiva para que se pueda cerrar y cerramos. Intentamos transmitirles lo que se van a encontrar cuando salgan. Es decir, no solo que aprendan a cocinar, sino que aprendan una actitud, normas de comportamiento. Y la verdad que continuamente nos llaman de las empresas demandando que si tenemos algún alumno interesado. Y ahora mismo la verdad es que hay un montón de demanda, gracias a, después de la mala racha. De hecho, muchos trabajan también fines de semana, vacaciones, durante el verano. Ellos están en segundo y, por ejemplo, este verano han trabajado bastante. Lo coge la pinza por la parte del lomo de la servilleta y la poniendo en cada plato. ¿Y cuáles son las cualidades de un buen camarero o camarera? Las cualidades de un buen camarero, bueno, sobre todo profesionalidad, responsabilidad, empatía, saberse poner en el lugar del cliente. Todo eso está muy bien, pero también hay que tener habilidad, ¿no? Sí, sí, hay que tener habilidad para hacerlo. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Pues el conocer y socializarte con las personas y esas cosas. Yo tengo 19. ¿Y qué es lo que quieres ser? Pues tenía pensado trabajar en algún hotel, una vez me saqué el título y tal. Poco a poco van saliendo, tienen una familia profesional que, como nosotros le decimos, la inserción laboral es del 100%. Esa es la historia. Por eso, aquí hay trabajo seguro siempre. Y si te gusta, vamos, no va a tener problema en el futuro seguro, en el contratrabajo por lo menos. Yo tengo mucha edad ya, más de 40. O sea, que te estás reinventando, estudiando ahora mismo. Totalmente. ¿A qué te has dedicado? Era profesor de autoscuela. Me cansé de eso y ahora quiero entrar aquí, me está gustando mucho y bueno, y a ver. ¿Por qué ha elegido este camino? Porque llevo varios años trabajando en la hostelería y me gusta cómo va la hostelería. ¿Quieres ser más profesional? Sí, quiero aprender más sobre el texto ese. Pues le intentamos inculcar, sobre todo, el amor a la hostelería. Sobre todo. Es una profesión muy extensa, muy diversa. Después ya cada uno puede especializarse en algo. Barista, costelería, sala, sumillería, ya lo que prefieran. Todo el alumnado que quiere trabajar, tiene trabajo. De hecho, esta mañana me han llamado varios establecimientos de la zona pidiéndome personal. Y ahora mismo es imposible de abastecer esas necesidades del sector en la zona porque el chico que quiere trabajar está trabajando. No ha terminado su estudio y ya está trabajando. Escuchar eso casi pone los vellos de punta. El chico que quiere trabajar ya está trabajando, ha dicho este hombre. Bueno, vamos a seguir hablando de gastronomía de alguna manera, pero en esta ocasión de gastronomía pura y dura, vamos a nuestra entrega diaria, hoy desde Coria del Río, en Sevilla, receta de invierno. Teresa Núñez, ¿de qué se trata? Que hace ya fresquito, modesto y va apeteciendo cuchareo. Estás viendo los ingredientes de una sopa de tomate con albures. Albur, ese pescado de río que está buenísimo y que viene del Guadalquiví, que lo tenemos muy cerquita, aquí en Coria del Río. Estoy ya con Mohamed dispuesto para lo que va a ser el sofrito y de esta sopa de tomate con albur. ¿Qué tiene? ¿Qué ingredientes? Mohamed, cuéntame. Pues tiene un poquito de ajo, un poquito de zanahoria, tiene cebolla, pimiento rojo y lo vamos echando todo en la ollita y lo dejamos sofriendo bastante, ahí, que coja bien. Huele ya que alimenta, mira, mira. Por supuesto que no se nos olvide los ingredientes estrellas de esta sopa de tomate que son redoble de tambores, el tomate. El tomate y el albur. Oye, que decía yo, el albur. ¿Es un pescado que tiene muchas espinas o no? ¿Qué tomate es? Por curiosidad. El tomate, pues tomate maduro. Tomate maduro, pero vamos, de los palacios, seguro, seguro. En eso no lo ponemos en duda, ¿no? No, eso es seguro. Bueno, pues vamos a dejar, Modesto, que se vaya sofriendo este sofrito, valga la redundancia, con esa cebollita. Vamos, vamos, ahora le vamos a meter dientes y nos vamos a hacer un sumito de tomate. Entre que venimos y no, nos tomamos un gazpachito. Y ahora volvemos y te enseñamos el resto de la receta. Ya estaba yo echando en falta a Teresa Núñez en estas lides, en las que ella disfruta tanto. Bueno, mientras que se va rehogando ese refrito que promete, a ver lo que están haciendo a esta hora, también en directo, en Torre Don Jiménez, Jaén, Marta Negrillo. Modesto, queda más de un mes para la Navidad, pero aquí en Torre Don Jiménez, en este coro de Santa María, ya están calentando motores. No digas que no dan ganas de ponerse ya a bailar y a cantar, y eso es lo que nos prometen este año, que ya vamos a tener una Navidad. De comer, de comer, de comer. Este año es ya, sí, la Navidad, de celebrar, de bailar y de cantar. Nosotros, en unos minutos, seguimos cantando con ellos. A ver que escucho un poquito. ¡Alegría, alegría, alegría, que llegó la Navidad! ¡Que se nos viene la vida, del amor que tú nos das! ¡Que se entreveñe la paz, y que a todos los sueños, en esta mágica noche, se nos haga realidad! ¡Alegría, alegría, que llegó la Navidad! Enseguida estamos ahí, pero antes les vamos a anunciar que esta noche tenemos Centenarios. Ahí hay un señor muy feo que estropea la imagen, pero esta noche en Centenario va a hacerse una parada en la Sierra de Cádiz para conocer a esta señora interesantísima, tiene una vida extraordinaria, Pepa Rincón, una petaquera de Urique, que nos va a contar su vida. Aquí un servidor, un servidor con la ayuda de Eloy Moreno, irá descubriendo su vida y conociendo a su hermosa familia. Pepa es incansable, hasta juega al fútbol. En fin, no se lo pierdan porque sé que se van a emocionar y, sobre todo, van a aprender mucho con la historia de Pepa y de otros mayores que salen en Centenarios de esta noche que no van a olvidar nunca. Ahí está la familia de Pepa. Enseguida estamos con ellos, en un rato, continúa Andalucía a derecha. Donde cae al sur. Era un cultivo que se empezó a poner para buscar otra salida, el cultivo del fruto rojo. A mí me gustaría que tú lo probases, pero el problema es que esto hay que quitarle la frigencia, hay que tratarlo. Nosotros estamos recepcionando cada día aproximadamente 100.000 kilos, 120.000 kilos. Ahora empieza un poquito más fuerte. Aquí hay trabajo. Sí, los caques son riquísimos, la verdad. Hoy os demuestro que los campos onubenses no viven solo de los frutos rojos. Será enseguida aquí, en Andalucía, directo. Bienvenidos a DILAR, el pueblo que estos días es el congelador de Andalucía. Y como que lavar al aire libre no apetece mucho. Pues hemos registrado menos ocho bajo cero. Madre mía. Sí, pero ha sido de un día para otro. ¿Y cómo entran en calor los dilareños? Pues ya lo ven, buena mesa y buena chimenea, que no falte. Pues decían que estaba más ocho bajo cero. Se notaba. Sí, se notaba. Sierra Nevada abre las puertas de su congelador y lo notan en este pueblo, donde bajan los termómetros, pero el frío no sienta nada mal. Se lo contamos enseguida, en Andalucía, directo. Mira, pues me tomo el medio cafelito, con la copita. Volvemos. Muy buenas familias, hoy tenemos preparado. Como llevamos dos años sin Semana Santa, pues resulta que la gente se ha lanzado y se ha lanzado a la calle con su devoción, que es el gran poder. El gran poder ya está en su templo, pero ¿saben lo que ha supuesto en las calles de Sevilla? La gente se echa a la calle y cuando la gente se echa a la calle, pues consume nuestro negocio. Un lleno absoluto para la hostelería. Pues los bares, el normal, estaban de bote en bote. Y vienen a verlo y el que venga a verlo se sienta a tomarse la cervecita. Y también para la ocupación hotelera. Hemos tenido una ocupación del 98%. Un ensayo general para la próxima Semana Santa, que hoy les contamos aquí, en Andalucía, directo. Enseguida estamos con Teresa Núñez, pero veamos en directo cómo se preparan para el inminente parto estas mamás que se encuentran con Mar Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que el Distrito Sanitario Poniente ha retomado la presencialidad en las clases de preparación al parto. Algo tan necesario que se había quedado suspendido durante la pandemia. No ha habido otro remedio, pero eso sí, las matronas atendían telefónicamente a estas madres que enfrentan este momento tan crucial en sus vidas. Pero no es lo mismo. El teléfono, luego nos lo dirán, no es lo mismo que la presencialidad, que ya está aquí, con grupos reducidos, manteniendo toda la seguridad y el protocolo COVID. Hablaremos con ellas, hablaremos con la matrona, hablaremos con sus parejas y veremos cómo afrontan estos mesesitos que les quedan. Sí, que son meses fundamentales. Enseguida estamos en directo y completamos esta clase que hoy veremos para toda Andalucía. Pero antes vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de la meteorología, de la temperatura. Se nota el frío, ¿eh? Se nota el frío. No en toda Andalucía, lo van a ver a continuación. Vamos para empezar al congelador de Andalucía. Así podríamos llamar este lugar que se encuentra a los pies de Sierra Nevada, donde sus vecinos saben muy bien cómo combatir las bajas temperaturas. La semana pasada sufrieron lo menos 8 grados bajo cero, ¿eh? Hemos estado en Dilar, donde dice Carmen González que esta mañana estaban a menos 9 grados, que se dice pronto. Empieza el frío y se nota sobre todo en esta parte de Andalucía, Carmen. Hoy visitamos el congelador de Andalucía. Dilar es el municipio que ha registrado las temperaturas más bajas en los últimos días. Pues hemos registrado menos 8 bajo cero. Madre mía. Sí, pero ha sido de un día para otro. El cambio de temperatura muy brusco, de un otoño primaveral al más duro invierno, bajo cero. Pues decían que estaba más 8 bajo cero. Y se notaba. Sí, se notaba. Y yo que duermo solo, más frío todavía. José Luis, ¿por qué hace tanto frío en tu pueblo? Buenas tardes, pues tenemos un pueblo serrano, un pueblo de montaña, un pueblo que está en el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada. Concretamente en la zona que estamos ahora mismo estamos a mil metros prácticamente de altitud. No sienta mal el frío, estamos acostumbrados, ¿no? Por supuesto, sobre todo los que somos naturales de aquí de Dilar. Las temperaturas fresquitas del exterior nos invitan a buscar resguardo. En las afueras del municipio y aquí en plena naturaleza encontramos este hotel Cervineta. Este paisaje es un reclamo turístico en verano para buscar el fresquito, pero en invierno también. Por supuesto, por supuesto. Como digo, tenemos turistas de todos los tipos, pero ahora en este tiempo a resguardarse aquí en el hotel Cervineta del frío, que se está súper acogedor, ya lo estaréis viendo con la lumbre que tenemos en nuestra chimenea. La buena cocina no puede faltar, porque si no entrar en calor imposible. Tenemos que tener estas viandas, estas comidas de cuchara, de platos típicos de un pueblo serrano como es nuestro pueblo de Dilar y evidentemente esta chimenea, que esto lo hace todo confortable, pero en particular comidas preparadas para que nuestro cuerpo aguante estas temperaturas que estamos teniendo. Buenos productos de matanza caseros de la zona. Sí, por supuesto. Tenemos la suerte de tener morcillas y chorizos que además están elaborados aquí en Dilar. Tenemos también ahí, como veis, unas manitas de cerdo que para entrar en calor son estupendas. Yo creo que hasta suda uno cuando se las compra, pero están de muerte ya por nuestra cocinera. Un platito de migas con torrenos, con pimientos fritos, algo de melón y unos boquerones que están de escándalo. Ya en el casco urbano, más rincones donde subir el termómetro. Y aquí en Casa de Pilatos encontramos un gran refugio para entrar en calor. ¿Qué nos gusta una buena lumbre? Acercarnos a ella, porque aquí la habéis tenido que encender la semana pasada, ¿sí o sí? La semana pasada todos los días la tuve que encender, las temperaturas. Se han registrado las mínimas de toda Andalucía. Buenas carnes, platos de cucharas con legumbres que nos den energía. Y me dices que la gente no paraba de venir y acercarse aquí porque estar en la calle a primera hora de la mañana... Es imposible a primera hora de la mañana, en la enciendo conforme llego a la chimenea y el saloncito lleno. El que ven un alojamiento rural lleno de historia. Casa Pilatos, muy cerquita del ayuntamiento y en pleno corazón de Dilar. Pues es una cosa con mucha historia. Era antiguamente una corrala de vecinos del siglo XVII y a día de hoy las columnas que tenéis en el patio siguen siendo las que se mantenían en ese entonces. Y cuando los termómetros bajan de cero hay que buscar un sitio acogedor como este para pasar la noche. Muchas gracias. Temporada alta a partir de ahora, ¿no? Por supuesto, ahora con el frío se nota mucho más el flujo de gente que hay aquí en Dilar. Tenemos las habitaciones completamente climatizadas y no hay problema de frío, por lo menos en esta distancia. Los curtidos en el frío no ven las bajas temperaturas como una amenaza. También se convierten en un aliado para un turismo que quiere disfrutar de la belleza del Parque Natural de Sierra Nevada con los cinco sentidos. Hermosa imagen la que nos ofrece Carmen González desde Granada, con esas temperaturas que van bajando de manera progresiva. Todavía nos falta para ver todo esto, ¿verdad? Pero bueno, ya está aquí, ya está aquí. Veamos cómo se van a comportar las temperaturas para mañana. Este es el mapa previsto, poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas por la mañana en el área del Estrecho y por la tarde en el Tercio Oriental. Las mínimas sin cambios o en ascenso, las máximas bajando en el Valle del Guadalquivir con pocos cambios. En el resto vamos a ver el detalle. Comenzamos en Cádiz. Marina Romero, cuéntanos. Tiempo estable aquí en la provincia de Cádiz para comenzar la semana y también lo va a seguir haciendo mañana martes cuando va a ser difícil encontrar alguna nube en el cielo. El viento del norte va a soplar pero ya muy floquito. Va a haber poniente en el Estrecho pero que va a girar a levante al final del día. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas van a subir una mijita. Vamos a tener frío pero bueno, tampoco demasiado, por lo menos en la capital donde se van a alcanzar los 21 grados de máxima, 12 de mínima, eso sí, bajando hasta los 4 de mínima en Jerez de la Frontera. Gracias Marina, espero que te hayas llevado algún pascuero. En Córdoba vamos a saludar a Carmen Ramos, cuéntanos. Esta ronda del tiempo de hoy lunes tiene que ir dedicada obligatoriamente a nuestro compañero Eloy Moreno porque se ha casado. Así que un beso muy grande a Eloy y a Seila y feliz vida juntos a partir de ya. En cuanto al tiempo deciros que lo más destacado va a ser esta diferencia entre las máximas y las mínimas. Empezamos una semana con 20 gradazos, mínimas bajitas, frío, 6 cielos totalmente despejados y de momento nada de lluvia en la vista. Felicidades a los recién casados. Felicidades Eloy, a pesar de lo cual esta noche trabaja en Centenarios, lo veremos. Almería, Mar Gutiérrez. Pensaba que me ibas a preguntar si me iba a casar. Vamos con el tiempo. No, pero si quieres te lo pregunto. Pues el tiempo yo ya me he puesto... No, yo estaba ya temblando. Yo me he puesto el pañuelito porque ya hace que bajen las temperaturas un poquito. No ven que me desconcentro. Me callo. Que bajan las temperaturas. En la zona del interior, en algunos municipios, sobre todo de las comarcas de Los Vélez, de Las Manzoras, tendrán ya mínimas en torno a 5 o 6 graditos y máximas de 14. Pero las que ven ustedes en pantalla, 21 o 11, son más generosas. Son sobre todo las temperaturas medias de la zona del litoral. Los cielos despejados, salvo en la zona de La Alpujarra, donde habrá algunas nubes. Un beso muy fuerte, Mar. Un beso muy fuerte. Es un sol. Carmen González, Granada. Mañana, ¿qué tal? Mañana en la provincia de Granada, cielos despejados. Algo más de nubes en el litoral, en la costa tropical, pero sobre todo por la tarde. Los termómetros podrían subir un poquito, aunque sea levemente, se agradece. De cara a mañana, en la capital granadina tendremos una máxima de 19 grados y una mínima bajita. Un gradito, pero bajo cero. ¿Qué se dice pronto? ¿Qué se dice pronto? Jaén, Marta, Negrillo. Pues para mañana en Jaén tenemos una situación bastante estable en lo meteorológico, porque vamos a tener el sol, los cielos van a estar muy poco nubosos, totalmente despejados. Y lo que sí, vamos a tener un pequeño cambio en las temperaturas, que van a empezar a subir a partir de mañana y ya a lo largo de toda la semana. De hecho, de máxima tendremos ya 17 grados, que para lo que hemos tenido estos últimos días es un alivio. Pues sí. Las mínimas siguen muy bajas, 5 grados en algunos puntos de la provincia. Están entre el 1 o 2 grados de temperatura mínima, lo que nos lleva a esas heladas débiles que vamos a sufrir durante la noche. Bueno, enseguida disfrutamos de esos villancicos que se están ensayando ahí en directo en Torre Don Jimeno de Jaén. Vamos a Huelva como arrancamos la semana, Lorena. Arrancamos la semana y no con buenas noticias, porque seguimos sin tener previsión de lluvia para los próximos días con la falta que nos hace. Así que mañana nos vamos a encontrar una situación muy parecida a la de hoy, con cielos prácticamente despejados, vientos variables flojos, mucho más suaves que en días anteriores y temperaturas que van a subir un par de grados las máximas. Se van a quedar en torno a unos 21 o 22 grados y unas mínimas que se van a quedar en torno a los 8, aunque van a bajar hasta los 6 en la zona del condado y también aquí donde nos encontramos, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. No está mal, no está mal el sitio, ¿eh, Lorena? ¡Sevilla! Veamos qué tal el tiempo para mañana. Teresa Núñez, que ha cogido ya su pelliza. Ella no pasa frío, ni por fuera ni por dentro, porque se va a meter entre pecho y espalda ahora, pues un guiso como Dios manda. Pues sí, Modesto, porque aquí en Sevilla podríamos decir que inauguramos oficialmente la época de la cucharita, que también del cuchareo, ¿eh? Como tú decías, pero yo me refiero a dormir haciendo la cucharita, eso de abrazarte a tu hombre, a tu mujer, a tu animal, a tu perro. Hombre, claro, como a todos, porque hace mucho frío por la noche, pero ojo, que quien no tenga ni hombre, ni mujer, ni perro, ni nada, pues en su defecto o preferencia puede coger una almohada, que también te da mucho calorcito, ¿eh? ¿Almohada? En definitiva, que ha llegado el frío para quedarse, sí. Bueno, pero tiene pluma, te da calorcito. Bueno, mañana, ¿qué vamos a tener? Pues termómetros que van a ir con máximas en descenso, pero va a ser levemente y las mínimas, pues se quedan prácticamente igual. Las máximas van a ir en torno a 21 grados y las mínimas se quedan en 8. Así que ya sabéis, coger la pelliza o coger el plumífero o lo que haga falta. Pero que hace frío. Que la cucharita, que a ella le gusta la cucharita, con almohada, sin almohada, pero la cucharita o el cucharón, ¿eh? El cucharón es lo que vamos a meter ahora en la sopa esa que vas a hacer, en el quiso de cuchara que vas a hacer. Bueno, creo que ya nos estamos liando entre cucharas, cucharitas y cucharones. Vámonos a Málaga, Juan Carlos, que la vamos a liar. Juan Carlos. Esta Teresa no tiene remedio. Esto, ya, ya veo, ya veo. Pues mira, en lo metrológico, aquí en la provincia de Málaga, ¿qué nos está dejando el viento del noroeste? Este viento frío que nos está dejando temperaturas heladas en toda Andalucía. Pues mira, cielos muy limpios, hasta el punto de que desde la costa de Málaga podemos ver la de Marruecos en muchos puntos. Por ejemplo, aquí en Marbella, donde nos encontramos, este viento del noroeste que nos va a seguir acompañando durante mañana, seguirá manteniendo temperaturas muy bajas esta noche, todavía con mínimas de en torno a 12 graditos y máximas que por el día se van a mantener en 20 grados. El cambio viene mañana por la tarde, que cambiamos a viento de levante y puede ya que suban un poquito los termómetros de cara ya al jueves. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha ocurrido hoy en otro sitio de Andalucía donde ha estado nuestro equipo de Málaga. Fíjense ustedes lo que pasaba con Carmen González al principio, el sitio más frío, pues van a ver lo que pasa, por ejemplo, en Torlox. Vean el siguiente reportaje, enseguida vamos a Córdoba para contarles el suceso, el incendio que le ha costado la vida a un señor de 90 años. Vamos a Torlox. Si a estas alturas del día necesitan un poco de calor, acérquense a la tele y miren. Estoy oficiada ya. En este tiempo que tenemos hoy es fabuloso. Madre mía, nadie diría que está media Andalucía, media España tiritando. Sí, no, la verdad es que sí, aquí el clima es muy bueno. De hecho, Torlox presume de tener el mejor clima de Europa y hoy es buen ejemplo de ello. Venimos de Ciudad Real, de Manzanares. Allí nos venimos el viernes y helados, prácticamente de frío. Es verdad, aquí es todo un lujo, sí, es un lujo como estamos aquí. Así va, y lleváis con las cagatillas. Nos la hemos quitado, nos la hemos quitado, nos la hemos quitado, sí, sí, sí. Es manga corta, es manga corta. Así falta el bañador, porque de eso hay que tener la calle. Sí, no, no, claro, por supuesto, sí, sí. Más que esta el agua tiene que estar fresquita, eso sí, pero bueno. Hasta ahí no hemos llegado, mañana no hemos llegado, pero se está muy bien, la verdad es que se está muy bien. Somos de Oviedo. ¿De Oviedo? Sí. ¿Qué temperatura puede hacer Oviedo ahora mismo? Uf, 18 grados, 18. 10 por ahí, yo de hecho diría que 10, más bien. Media España está tiritando y ustedes aquí... Claro, claro, de lujos está aquí. Vecinos de verano. Claro, bueno, ya lo dice el eslogan de aquí, ¿no? La mejor temperatura de Europa, por eso estamos aquí y encantados de la vida. La exarquía en general es fabulosa, pero Torrox en concreto... Permite estas cosas, puede estar disfrutando como si fuera verano. Un lujazo. ¿Allí hay incluso un señor bañándose? Sí, bueno, esto es normal aquí, siempre hay esta buena temperatura, siempre, siempre. La verdad que es un privilegio vivir en Torrox. ¿Habéis sacado el abrigo aquí en Torrox? Yo todavía no, además yo vengo de Granada y imagínate, el cambio es brutal, así que yo mi abrigo no sale aquí. Solo sale cuando voy a Granada. Aquí el que se siente raro soy yo, porque vengo vestido de invierno y voy a tener que dejar las zapatillas, remangarme y directamente meterme en la playa como en verano. La temperatura del agua. Poco frío. Poco frío. Sí, sí. Muy valiente al bañarse. De Madrid. De Madrid. En Madrid hoy la temperatura... Muy fría. Muy fría. Hoy os vais a poner morenos aquí los dos. No, ya lo estamos, ¿no? Estáis, estáis, pero vais a coger un punto más, creo. Sí, 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 bastante. Esto es recomendable para todo el mundo, que venga aquí a Torrox a conocerlo. Ahora casi todas las terrazas empiezan ya a poner la estufita. Exactamente. Aquí no... No, no, aquí sería imposible. Y... La trupita la tenemos allá arriba. Exactamente. Es que, qué mejor estufa que el sol. Desde luego. Es que, que... Es por eso, aquí el pueblo tenemos eso, lo que le comentaba, el microclima que tenemos que es impresionante. ¿Y por qué tenéis esta temperatura cuando está toda España tiritana? ¿Serán las condiciones? ¿Será porque tenemos unas montañas que nos hacen tener ese microclima? También hay una curiosidad muy grande, que muchas veces la comentamos, la gente de aquí del pueblo, es que en Torre del Mar, que es el pueblo de allí, está lloviendo. Nerja está lloviendo y aquí no llueve. ¿Es un microclima? Sí, tenemos un microclima. De hecho, el eslogan del pueblo es mejor clima de Europa. Estas montañas tienen buena culpa, porque resguardan Torrox de los fríos vientos del norte. Vivimos en verano y primavera eterna. Torrox es hoy el paraíso templado en el que muchos quisieran estar, porque es el lugar donde el frío nunca llega. La realidad de Andalucía, a solo unas horas de carretera, pocas horas de carretera. Bueno, le venimos comentando del trágico incendio que se ha producido hoy en Córdoba, en concreto en la barriada de Villarrubia, en el Estrarradio. Ha fallecido un hombre de 90 años que tenía movilidad reducida. Todo apunta a un incendio fortuito declarado en el salón de la vivienda. Hasta allí se ha ido Carmen Ramos. Mal comienzo de semana en Córdoba. Carmen. Comenzamos la semana en Córdoba contando este trágico suceso que ha tenido lugar hacia las 2 del mediodía, en la barriada periférica de Villarrubia. En este domicilio en el que se pueden ver todavía los restos del incendio, ha fallecido un hombre de unos 90 años después de haberse atrapado por un fuego en el salón de su casa. Como pueden ver, la vivienda está precintada, no hay absolutamente nadie. Y al parecer nos han contado que una hija de esta persona se encontraba en el domicilio. Al ver el incendio intentó sacar al padre, rescatar al padre del salón, pero el humo se lo impidió totalmente. Se avisaron inmediatamente a los bomberos, policía local, policía nacional. Llegaron hasta este lugar también servicios sanitarios, pero nada se ha podido hacer por la vida de este hombre. Ahora se está investigando qué es lo que podría haber ocurrido. Se da también la circunstancia de que sobre esa hora, dos y media de la tarde, ha habido otro fuego en otro domicilio, otro incendio en el camino de Los Astres, en la capital cordobesa. En esta ocasión las dos personas han salido afortunadamente sin heridas graves. Como decimos, este hombre ha fallecido en el momento del incendio, sobre las dos de la tarde. La hija también ha sufrido algún tipo de secuela por inhalación de humo y ha tenido que ser trasladada al hospital. La vivienda está completamente vacía y todavía se pueden observar los restos de este incendio que ha conmocionado a esta barriada periférica de Córdoba. La barriada de Villarrubia, gracias Carmen por esta última hora. De nuevo los incendios domésticos que terminan de la manera más trágica. Mañana hablaremos de este asunto problemático cada vez que llegan los fríos a nuestra tierra. Regresamos ahora en directo a Almería, a esa feliz clase de preparación al parto que nos llena de ilusión. La vida sigue ilusión de las familias que están esperando la llegada de su bebé. Bueno, y la vida sigue afortunadamente ya de forma presencial porque el Distrito Sanitario Poniente, como decimos, ha retomado ya la presencialidad en estas clases de preparación al parto. Sandra es matrona, antes en todo este tiempo de pandemia ha tenido que ser una atención telefónica, pero esto es otra cosa. Hombre, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y yo creo que ellas también te lo pueden decir. No es lo mismo una atención y más en el embarazo, que es un momento especial de la vida, que presencial. ¿Qué están haciendo ahora, por ejemplo, en este grupito? Mira, están haciendo una técnica que se llama manteo, que sobre todo se utiliza para las primeras fases del parto y relaja mucho la tensión en la zona de la barriga, ¿vale? Y facilita que el bebé se coloque en buena posición para mejorar el tema del progreso de parto, del nacimiento. La mayoría son primerizas, otras no. ¿De cuántas semanas están más o menos? Pues más o menos a partir de las 26 semanas ya se le empieza a ofrecer el tema de la preparación al parto. Pues de ahí, pues hacia arriba hay un poco de toda... Vamos a ver si puedo por aquí interrumpir a una mami futura primeriza, ¿no? Hola, sí. Bueno, ¿cómo lo llevas? Pues la verdad que bien. ¿No mencionada? Sí. Y esto te viene, me imagino, que súper bien, ¿no? Pues la verdad que sí, es la primera vez que lo pruebo. Me ha gustado, ¿no? Y genial, genial. Y su pareja, porque vienen acompañados, vienen en grupos reducidos también para mantener las distancias y las parejas están aquí, por supuesto, no podía ser de otra manera. Por supuesto, hay que acompañarla siempre, en todo momento. ¿Ilusionado también, no? Más que nadie. Bueno, preparándose también para el parto. Aquí nos preparamos todos. Y por aquí, Sandra, ¿qué están haciendo? Pues nada, están haciendo una posición que sobre todo se utiliza en la fase tanto de cuando tienes contracciones y también incluso para empujar en la fase final del parto. Es una muy buena posición que libera mucho la pelvis y le ayuda, le ayuda en esa fase. Están revolucionados. Están, los tengo emocionados con el manteo, sí. Bueno, también mami primeriza va a ser, ¿no? Sí. Bueno, y me imagino que también contenta con volver a la presencialidad porque las matronas son fundamentales y estos ejercicios también. Por supuesto, la verdad que sí. Bueno, se necesitaba, Sandra, porque además aquí se las prepara también para que sepan gestionar el dolor en el parto, la parte física y la parte psicológica de acompañamiento, que es muy importante en estos meses. Es súper importante, es verdad, porque la parte emocional es muy interesante abordarla en el embarazo ya que le ayuda a una mejor gestión del dolor y a un mejor progreso del parto en muchas ocasiones. Por aquí tenemos tres parejas más, de futuros papis, mamis y ¿qué están haciendo? Nada, aquí la pelota es la estrella del parto, se utiliza un montón y ayuda para liberar la pelvis, liberar las tensiones y es muy buena para el alivio del dolor también durante las contracciones, ¿vale? También el masaje, que el papá dando masaje ayuda un montón a ese apego entre los dos y al dolor, al alivio del dolor también. Bueno, tenemos a tres, ¿también primerizas las tres que tenemos aquí? Bueno, ¿de cuánto estás tú? De treinta y cinco. O sea, aquí hay desde veintiocho, más o menos, ¿no? Ah, casi papadina. Tú eres de las que más avanzaditas están, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo lo llevas? Porque son meses muy decisivos, muy importantes y me imagino que estas clases son fundamentales para vosotras. Pues muy bien y aprendiendo mucho. Bueno, ¿por aquí como otra pareja también de futuros papis primerizas? Sí, primeriza. Bien, estoy de treinta semanas y estamos aprendiendo. Bueno, también la ventaja, Sandra, es que ya la pandemia, gracias a Dios, está remitiendo los datos de contagio y todo eso se alivia también un poco, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Supongo que era una preocupación también que teníais, ¿no, los padres? Bueno, sí, esto es muy difícil, más con la pandemia. Bueno, pues ya poco a poco ya es otra situación, también lo notas, porque ha sido muy tensa para la gente que durante este año y medio ha tenido que estar en esta situación. Y embarazada, claro, y sin saber nada de cara al parto, porque también la atención al parto ha cambiado un montón. Entonces, pues el poder estar ahora aquí y con esta preparación al parto, la verdad que es una alegría, yo creo que para ella y para nosotros también. Bueno, que vamos recobrando poco a poco la vida normal. Qué ilusión se respira ahí. Obviamente esto ha seguido, pero ha seguido de una manera muy fea para ellos y muy difícil, pero ahora las cosas ya están recobrando la normalidad. Poco a poco ha cambiado la cosa, ¿eh? Anda que no. Bueno, pues nos alegramos. Cuánta ilusión, cuánta ilusión. Bueno, ilusión también se ha respirado en las calles de Sevilla en esta semana con la salida del gran poder por los barrios más desfavorecidos de la capital, que culminara este sábado con el traslado del Señor a su templo. La ciudad entera se ha echado a las calles. No solo Sevilla, ha venido mucha gente de muchos sitios para vivir esta cita histórica, a pesar del frío. Y bueno, esto ha tenido una enorme repercusión, entre otras cosas, en la hostelería y en el turismo. Hoy lo hemos descubierto de esta forma. Como llevamos dos años sin Semana Santa, pues resulta que la gente se ha lanzado y se ha lanzado a la calle con su devoción, que es el gran poder. Muy grande, porque es lo más grande que tenemos en este barrio. El gran poder ya está en su templo, pero ¿saben lo que ha supuesto en las calles de Sevilla? Tremendo. Yo creo que hubo momentos en que no se podía andar ni con el paso. Y nos costó, hubo calles que nos costó la misma vida, ¿no? ¿Y cómo estaba esta plaza de San Lorenzo? De bote en bote, como siempre. ¿Y los bares? Los bares igual. Es horrorosa de gente y he hecho así maravilloso. Con Sevilla prácticamente llena, cada vez más turismo religioso y bueno, restaurantes, hoteles, bueno, lo hemos visto todo en la calle. Pues los bares, el normal, estaban de bote en bote. Y vienen a verlo y el que venga a verlo se sienta a tomarse la cervecita correspondiente. ¿Se ha echado la gente a la calle? Siempre, se ve que hay gran poder sobre todo, hija. ¿Algo muy beneficioso para la hostelería, no es así, Pepe? La verdad que sí, que hacía mucho tiempo que no teníamos este ambiente. El jueves no hemos parado para nada. ¿Hace cuánto tiempo que no teníais el bar de bote en bote? Desde hace un par de años, desde que empezó la pandemia. Concha, ¿cómo estaba este bar junto a la basílica el sábado? Pues la verdad que llenísimo. Estuvimos súper contentos. Hay un montón de gente, muy buen ambiente. Toda la plaza respeto mucho. Los bares la pagamos a la hora que entró el señor. Y la verdad que hacía mucho tiempo que no teníamos el bar así de lleno. ¿Hasta dónde llegaba la cola de los clientes? Aquí, hasta la puerta justo de Gran Poder. También ha sido un buen fin de semana para los hoteles, ¿no es así? Rosa María del Valle, ¿qué ocupación habéis tenido en este hotel? Pues sí, así ha sido. Hemos tenido una ocupación del 98% de las habitaciones. Bueno, ha sido debido a, en parte, por la salida extraordinaria de nuestro señor del Gran Poder y, por supuesto, por el Festival de Cine Europeo de Sevilla. ¿Hace cuánto tiempo que no teníais una ocupación como esta? Pues la verdad que desde hace muchísimo tiempo. Pues podemos decir que desde el 2019. ¿De dónde vienes? De Toledón. De Cádiz. De León. ¿A ver el Gran Poder? Efectivamente. Nos gusta, hemos hablado mucho de él, hemos escuchado hablar de él y tenemos ganas de verlo. Lo vi el otro día saliendo de la catedral y hoy me apetecía verlo en la basílica. ¿Y qué te ha parecido? Pues que hay mucha devoción aquí en la ciudad. Usted, que es capiller del Gran Poder, ¿qué ha supuesto esta misión para la ciudad? Hombre, yo creo que la misión ha sido después de dos años de pandemia, donde no se ha visto paso y estaba Sevilla expectante con ver las cofradías y las imanes en la calle, yo creo que ha sido una cosa impresionante. Nos encontramos con Antonio Luque, él es presidente de la Asociación de la Hostelería de Sevilla. Cuéntanos, ¿qué ha supuesto la salida del Gran Poder para los hosteleros? Bueno, pues ha supuesto una inyección económica maravillosa, aparte de que solo tenemos palabras de agradecimiento a la hermandad del Gran Poder por la organización, por la misión de Yasos Barrios tan necesitados, que tanta ayuda y tanta esperanza le hace falta en estos momentos tan complicados, pues la recuperación a la economía de Sevilla. La gente se echa a la calle y cuando la gente se echa a la calle, pues consumen nuestros negocios y así podremos salvar los negocios, evitar el despido de empleados y afortunadamente pues estamos contentos en un futuro que viene prometedor para la ciudad de Sevilla y para Andalucía y esperemos y deseamos que así sea y no demos un paso atrás, que es un poco el miedo que tenemos los hosteleros, que seguimos en pandemia, no podemos olvidarlo y ojalá esto sea una cosa que quede en el pasado lo antes posible. Muchísimas gracias Antonio. Gracias a ti. Así lo han visto los hosteleros y el sector turístico, en otras ocasiones hemos hablado también de las consecuencias que ha tenido esto para el barrio, para la imagen de lo que allí se necesita, hoy le ha tocado el turno a los hosteleros. Y en Jaén, en Torre de Don Jimeno en directo, Marta Negrillo se encuentra hoy en este lugar donde se ensaya y de donde nos llega este soniquete tan agradable, escuchen. Lo prometíamos Modesto que íbamos a volver como un villancico, que íbamos a volver cantando con este coro de Santa María y aquí estamos calentando motores. La Navidad todavía queda un poco, pero las voces hay que afinarlas, ¿verdad? Desde octubre están preparando ya el repertorio porque en diciembre ya empiezan, bueno, pues todos los fines de semana aquí en esta parroquia, cantándoles al nacimiento de Jesús. Fernando, este año sí que sí, ¿eh? Gracias a Dios, por fin ya sí que sí. El año pasado os quedasteis, bueno, pues como todos, ¿no? Lo hicisteis online y yo creo que, me imagino que tendréis muchas ganas de poneros de nuevo en vuestro coro. Las primeras veces que veníamos aquí se nos veían los ojos brillosos y todo, de las ganas que teníamos de volver a vernos, de volver a encontrarnos, que sí que hemos vivido un confinamiento bastante intenso porque hemos hecho muchísimas reuniones online, nos hemos visto, hemos cantado de manera online también, pero el vernos aquí y el estar todo junto no es igual. No, 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 ni muchísimo menos. Además, el ambiente y la reunión de amigos, que es lo que somos nosotros, pues eso es lo que más nos llena. Un coro que además hay que decir que cumplís 50 años el coro de esta parroquia, que ahí es nada, y que tenemos gente, como éramos estos, de todas las edades, desde Manuel Ángel, que lleva casi desde los inicios que está aquí y desde el pequeño lo está viendo, Juan María, 12 añitos y ya con su caja. ¿Qué tal? Y es, bueno, pues la nueva incorporación del coro. Hablamos con Manuel Ángel, que decías que desde el inicio de este coro prácticamente está tú aquí con la pandereta. Con la pandereta. Y recuerdo, te voy a contar una cosilla, porque entonces no había panderetas de estas de aro. A ver, a ver. Nosotros empezábamos, porque hoy en día sí lo tienen todos los coros. ¿Vamos a verlas? A ver, de estas de aro. De estas más sonoras. De estas no teníamos. Entonces, con dos panderetas de estas tradicionales, la uní a las dos. Y la tocaba así, como se toca hoy. Nos apoyábamos como podíamos. Marta, pregúntale al veterano, pregúntale al veterano cuál es el villancico que más le gusta. Me preguntamos de esto, que cuál es tu villancico favorito, de todos los que llevas cantando en todos estos años. Mi villancico favorito. ¿Cómo suena? Cualquiera de ellos, pero por ejemplo, Niño Mío. Niño Mío. ¿Y tú nos podrías decir cómo suena? ¿O te pillamos ahí? Sí, no, no, sí. A ver, Fernando, ese Niño Mío, no sé si esto es... Lo tenemos preparado. Que me gusta atracar a la gente así, ¿eh? A ver, ese favorito, ese villancico tan bonito. Niño Mío, Niño Mío, escápate del portal, y vente al corazón mío, que en él te quiero guardar. Perfecto, perfecto. Querías saber cómo sonaba. Querías saber cómo sonaba Marta. Es casi, es casi, es casi una gana, ¿eh? Sí, porque este, y además el autor es de Torredón Jimeno. Ah, bueno, pues con ese villancico, qué bonito, ¿eh? Me ha gustado porque venimos de ese rumbo que traes antes, y ahora, bueno, pues casi una nana a la que hemos cantado. Yo no me quiero ir, modesto, sin hablar con el pequeño, ¿qué tal? El artista. Bien, bien. ¿Cómo se te da la casa? Ahora mismo, bien, bien. ¿Pero canta o no canta? Yo no, yo no. Yo solo canta. Yo solo canta. A ver, a ver, a ver, a ver, que te llamo. Bueno, ¿cómo le da ahí? ¿Cómo le da ahí? Es castigo, mira vos. ¡Vamos allá! De aquí ya no estamos comiendo porborones, señores. De aquí ya más, qué ganas tenemos, ¿verdad? Este año más que nunca, qué ganas tenemos de comer con cuchara. ¿Cucharita o cucharón? Esta cuchara no es de la que decía antes Teresa en cama, no. Esa es cuchara de comer. De comer. De comer y de comer bien. Y de comer platos de cucharón y de lo que haga falta, Modesto, porque en invierno ya es lo que va apeteciendo, que estamos en otoño, que ya lo sé. Pero que estas temperaturas que no está haciendo, pues son propias para comernos un plato como este que está realizando Mohamed, que se llama... Sopa de tomate con albur. Sopa de tomate con albur, propia de Coria del Río, de este restaurante, uno de los regentes y cocineros es precisamente Emilio Martín. Y me contabas que el albur lo tenéis aquí, muy cerquita, en el río Godalquivir. Sí, este es un pescado típico de aquí de Coria, bueno, de toda la zona, pero aquí le da mucha importancia. Fíjate, porque Modesto, quiero que veas también, no solamente el refrito, que ya está perfectamente reahogado después de 15, 20 minutos, sino también las fotografías que tiene este restaurante Saboga, en el que vemos, pues, las diferentes imágenes del río Godalquivir y que te llevó a ti a montarlo hace ahora más de 10 años. Pues, con un compañero de clase, pues, nos conocimos y los dos nos gustaba mucho la cocina y queríamos hacer nuestro proyecto. Y entonces, pues, decidimos coger esta zona de Coria, que hay mucha influencia de cocina tradicional, y ahí decidimos empezar el restaurante. Y aquí estamos, precisamente, ¿qué has hecho sin mí? ¿Qué has hecho sin mí? Acabo de echar el tomate, ahora lo vamos a dejar ahí rehogando, le vamos a ir echando ya lo que es el tomillo, la pimienta, la sal y la hierbabuena. Eso tiene poca candela, ¿eh, Mojame? Yo creo que le debe de dar un poquito más, ¿no? Lo tenemos que dejar a fuego lento durante unos 40 minutos, porque si no el tomate se pega. Y ya, a los 40 minutos, pues, ya le añadimos lo que es el albú, porque la cocción es unos 5 minutos. Es más lentita, pero bueno, nosotros, la magia de la tele hace que el tomate frito se haga en breve, porque ahora, ¿qué más necesitamos para esta sopa calentita, eh? Que hay muchas sopas de tomate que normalmente se ponen frías, pero esta es calentita, ¿no? Pues, necesitamos el laurel y... Eso, eso, buenas especias ahí. El pan tostadito ya, ¿vale? El pan tostadito, bueno, cuéntame, Emilio, ¿por qué esta receta me contabas que la has creado tú personalmente? Estas recetas son, si somos sinceros, de nuestras abuelas. Ah, bueno, pues personalmente de vuestras abuelas. Muy tradicionales, que se utilizaba para aprovechar pan, aprovechar pan en el tomate que quedaba, y entonces una receta, digamos, de ellos. Que nosotros en nuestro restaurante damos un toque un poco más original y tratamos de hacer un homenaje a ellos. Nosotros tenemos otro tipo de cocina. A ver, a ver, espérate un momentito, que quiero ver lo que va a hacer ahora mismo Mohamed, que ya llega el momento estrella, ¿no? Claro. Mohamed, cuéntame. Vamos a echar. A ver, que veamos ese albur cayendo en la cazuela de barro. Perfecto. Ahí está, mira, mira, mira. Ve cómo va cayendo, sin que caiga ningún limón tampoco, ni la hoja de plátano. Ahí, ahí, ahí. Claro, porque si no se lia... Mira, mira, ahí veo yo. Fíjate, ¿y esto ahora ya cuánto tiempo? Pues esto ya... ¿Nada? Ya mismo va a estar listo. Me estabas contando, no solamente tenemos platos de cuchareo, aquí sois especialistas también en arroces. Sí. Y en estos otros platos que estamos viendo, ¿qué? Esto pertenece a la rama del catering que tenemos, porque los clientes nos pedían que si también hacíamos eventos, comuniones, bogas, entonces decidimos crear también una línea de eventos. Y son aperitivos, esto como podéis ver... ¿Y esas bolitas de qué son? Es el bombón de foie, con un splice de platino. ¿Y lo que tenemos al lado? Tenemos también un carpaccio de bogavante, con leche de tigre y mango. Sí. También tenemos... Las gyoisas. Las gyoisas, porque no sé si sabéis, Coria también tiene mucha historia con un legado japonés que vinieron hace... Sí, señor. ...cinco siglos, entonces aquí también es muy típico de poner cosas también orientales. Unas sardinas marinadas con ajo blanco. Y después tenemos ahí, eso es una cosa nueva que hemos sacado, una receta nueva que es una bomba, está relleno de salmorejo. Y tiene la lonchita de jamón, que no le falte. Que nunca viene de más de jamón. Eso lo voy a catar yo ahora, pero antes... ¿Esto está terminado? ¿Cómo no? Sí. Pues mira, ya me he puesto yo un platito aquí, como debe de ser, a vuestra salud. Enhorabuena por este platazo de nuestras abuelas. Yo voy a que tenga de todo, un poquito de hierbabuena también. Ahí está. Ahí está ella. Rico, rico. Para ti, para ti, para ti. ¿Cómo está eso? Oh. Merde. Está para cantarle. Yo voy a como otro trocito. Cántale lo que tú quieras. Cántale y báilale. Enrique Sánchez, empata. Mañana volvemos a la misma hora, ¿eh? Abrigarse. Puedes comer todo. Muy buenas tardes, familias. Bienvenidos a...